Para que sigas islamando, disfrutando del bien vivir, entrena, ahorra y gana con confiar. Sigue dándole fuerte al ahorro y participa por incentivos de viajes a Punta Cana y San Andrés. Aumento en el saldo de tus ahorros y muchos premios más. Sigue ahorrando y recuerda, entrena, ahorra y gana con confiar. Mesopotamia realizó el pasado fin de semana la Feria y Altar de San Isidro, actividad donde se reúnen las familias del corregimiento, sus veredas y la comunidad unitense en general, donde se expresa el sentido de pertenencia por su parroquia. Yo le presento un cordial saludo a toda la familia unitense del corregimiento de Mesopotamia, del municipio de La Unión y a todos los que se vinculan a través de las redes sociales. Yo soy el padre Daniel Cardona, el párroco de Mesopotamia. Estamos celebrando el momento más especial que nos vincula como familia parroquial, que es la celebración de la Feria y el Altar de San Isidro. Un numeroso grupo de personas de la comunidad parroquial han expresado su sentido de pertenencia al querer participar en la organización, en el desarrollo y en lo posterior a esta celebración que nos vincula. En la diócesis este año celebramos el año del matrimonio y de la familia y por lo tanto, la familia es el eje central de esta celebración. Pueden ver ustedes afuera, ahora seguramente en la nota lo van a poder ver, muestras de los diferentes cultivos que tienen las veredas del corregimiento, el ganado, las personas, los niños, la familia, todo lo que se proporciona para que este día sea un día verdadero de encuentro de familia, de sentirnos parroquia y de construir tejido social. Por eso los invito a todos la participación para la celebración de esta fiesta de colaboración por la parroquia fue en su mayoría del corregimiento de Mesopotamia. La programación fue variada, lo que ayudó a recoger importantes fondos monetarios para ejecutar diferentes obras que tiene presente la parroquia. Las personas que se vincularon con el evento fueron las mismas personas de la comunidad parroquial. Algunas personas de fuera tuvieron algunos detalles concretos con las actividades de la parroquia, pero todo el personal organizativo es la misma gente de la comunidad parroquial. Hemos venido haciendo algunas obras de la parroquia. El objetivo del altar de San Isidro es poder salir al encuentro de aquellas realidades que todavía deben ser atendidas durante estos días. La oferta gastronómica es muy variada. Hay bandeja, hay zancocho, hay tamales, empanadas, todas estas cosas de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura que nos acercan y que nos hacen familia. Todas las personas que tengan algún deseo de vincularse a las diferentes realidades de la parroquia, que quieran acercarse a la vida pastoral, a la infraestructura y a todo lo que estamos construyendo como familia, se pueden comunicar directamente conmigo al número que les aparecerá en pantalla. El Cardale y en general las veredas que pertenecen al corregimiento pusieron su granito de arena para que la feria y altar de San Isidro fuera un éxito. Nosotros como vereda del corregimiento de Meopotamia en este San Isidro nos vinculamos con ganadito y con algo de productos que trajimos, trajimos tomates, trajimos unos pan de queso, trajimos huevos y ya casi acabamos con lo que tenemos. Nosotros participamos como vereda en el corregimiento para que participamos comprando el almuerzo y trayendo los diferentes productos que tenemos en la comunidad. La vereda del Cardale está muy cerca, es la vereda más cerca del corregimiento de Meopotamia. Estamos a cuatro kilómetros lo que es el centro, que es la escuela. Tenemos variedad de productos en la vereda que tenemos flores, tenemos tomate, árbol, aliño, papa, lechería, o sea, que es una diversidad muy grande la que tenemos en nuestra vereda. En el Coliseo Ernesto Ríos Arias se desarrolló la Feria Universitaria, un evento que contó con más de 20 instituciones de educación superior, las cuales dieron a conocer los diferentes programas y ofertas a estudiantes de las instituciones educativas de la Unión, actividad que se realiza en el marco de la Semana de la Juventud 2023 de Colores Somos. Hoy, en el marco de la Semana de la Juventud, realizamos la Feria Universitaria para todos los estudiantes del municipio de la Unión. Se inscribieron alrededor de 25 universidades del oriente y del área metropolitana, los cuales tenemos acá en el municipio de la Unión, posibilitando hacer una oferta educativa a todos los jóvenes de los grados décimos y once de todas las instituciones educativas de nuestro municipio, tanto públicas como privadas. Agradecemos a la Universidad Católica de Oriente que nos apoyó con la gestión, al alcalde Alexander Osorio, a la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social que posibilita estos espacios de academia para los estudiantes para que ellos conozcan las ofertas y las posibilidades que les brinda cada una de estas instituciones para que puedan acceder a la educación superior. Lo que logro percibir con los muchachos de décimo y once en este momento, lo que yo logro percibir en este momento es cómo la globalización y cómo esa oferta, ese mercadeo del conocimiento que se hace a través de estas ferias, lo que nos indica básicamente es que existen muchas oportunidades para estudiar para todos los jóvenes que terminan bachillerato. Sin embargo, yo quiero insistirles que hay que luchar por buscar la educación tradicional, las universidades que de alguna manera tienen prestigio y tienen ya un ranking o tienen un favoritismo ganado a través del tiempo en el país, no solamente en esta zona de Oriente. Dado el costo que representa para las familias algunas propuestas que hay, yo me inclino a que la gente siga pensando que la educación pública sigue siendo la favorita y sigue siendo la que tiene que ser preferida por todos. Yo quisiera que ustedes le apuntaran jóvenes, le apuntaran a esa partecita, que se sigan preparando para que puedan tener acceso a ellas porque no es desconocido que para los padres de Juanella ya es significativo el gasto que tienen que hacer en bachillerato, ahora en una universidad es sobre todo mucho más oneroso, sin desdeñar por supuesto las propuestas que nosotros estamos mirando porque hay propuestas en todos los campos, propuestas para aquellas personas que les guste la aviación por ejemplo, propuestas para aquellas personas que les guste temas como la gastronomía o también propuestas como las jóvenes que les gusta el tema de la belleza, la cosmetología, el pastillaje, todo ese tipo de cosas. Es una buena oportunidad para que ellos tengan la posibilidad de escoger y también para que ellos indaguen acerca del prestigio y acerca de la trayectoria que tienen todas estas instituciones que en este momento traen sus propuestas acá al Coliseo. De todas maneras es un evento importantísimo y me permito felicitar a los organizadores de la parte del municipio que les dan esta oportunidad a los jóvenes de escoger o de optar por una de estas posibilidades que les están brindando. Las ferias de estudios universitarios proveen a los estudiantes la oportunidad de interactuar con representantes de admisión o exalumnos de docenas de universidades en la misma hora y en el mismo lugar. Es expandir un mundo de posibilidades para que los jóvenes que terminan su bachillerato tengan opciones de escoger y seguir sus estudios superiores. Hoy nos encontramos acá en el Liceo en la Feria Universitaria Gracias a la Feria Universitaria podemos forjar nuestros caminos hacia la universidad y así poder formar nuestra vida universitaria. Y hoy nos encontramos en la Feria Universitaria Estos espacios se me hacen muy importantes porque son unos espacios que nos brindan conocimiento acerca de instituciones de educación superior y nos pueden ayudar a elegir lo que queremos hacer en un futuro porque muchas personas no tenemos claridad realmente de lo que queremos y así podemos tener conocimiento sobre algunas carreras o sobre algunas profesiones y también sobre algunas instituciones que realmente no conocíamos y que nunca habíamos escuchado. Hoy me voy a contarles un poquito sobre la importancia de las ferias las ferias de las ferias universitarias tienen una gran importancia en este medio debido a que llevan acá a rincón de todo Colombia todas las propuestas de todas las carreras a nivel nacional que hay que ofrecen nosotros les vamos a hablar un poquito nosotros somos Halcones Aviation School somos una escuela de aviación que ofrece dos programas piloto comercial de avión y tripulante cabina de pasajeros los esperamos están cordialmente invitados nuestra base es en el aeropuerto La Llarrera en Medellín bienvenidos son todos a nuestra escuela nos pueden seguir como arroba halcones punto ceo en todas nuestras redes TikTok Instagram y Facebook los esperamos el día de hoy estamos en esta feria universitaria en el municipio de la Unión buscando a todos los que quieren transformar el mundo desde el conocimiento es muy importante nuestra participación en estos encuentros con los aspirantes porque sentimos que devolvemos a la sociedad esa obligación y deber moral que tenemos nosotros como institución de carácter público propiciando el desarrollo de las comunidades por medio de esta oferta educativa de más de 100 programas académicos que tenemos en todas nuestras sedes y seccionales la Universidad de Antioquia es una institución de carácter público que recientemente fue acreditada en alta calidad por tercera vez esta vez en la modalidad multicampus lo cual nos da cuenta de la excelencia de sus procesos académicos en todas las regiones de Antioquia donde tenemos presencia puntualmente en el oriente antioqueño tenemos un campus en el municipio de Sonzón y otro en la zona rural de el Carmen de Viboral la Universidad de Antioquia tiene campus en todas las regiones del departamento con más de 100 programas académicos y ellos disponen más de 5000 cupos para todas las personas que deseen inscribirse hasta el próximo 21 de septiembre van a estar abiertas las inscripciones en todas las áreas del conocimiento tenemos programas en ingeniería en ciencias sociales humanidades y artes en ciencias de la salud ciencias agrarias ciencias farmacéuticas y demás entonces aprovechen y disfruten de esta oportunidad que les ofrece una institución acreditada de carácter público que está en todas las regiones del departamento Andrea es una joven oriunda del municipio de Sopetrán que llegó a la unión hace algunos años ella a pesar de su corta edad y de encontrar algunos impedimentos laborales ha demostrado que cuando se quiere se puede salir adelante por sus propios medios por tal motivo creó su propio negocio el cual llamó AZ Morada de belleza hola mi nombre es Andrea Zapata García tengo 20 años soy oriunda del municipio de Sopetrán actualmente resido en el municipio de la unión hace dos años y medio aproximadamente les cuento que hace bastante tiempo he estado inmersa en el mundo del mercado y las ventas de hecho antes de que surgiera la idea de AZ Morada de belleza o sea este negocio como tal era en lo que me desempeñaba académicamente en el mercadeo y las ventas de hecho es algo que me ha apasionado durante toda la vida y pues ahora se ven los frutos AZ Morada de belleza surge como una idea en un momento de digamos de crisis o de puntos suspensivos en el que tal vez estaba un poco a la deriva laboralmente y varias personitas y sobre todo mi actual pareja fue quien me ayudó me motivó y acá estamos AZ Morada de belleza surge también por necesidades bastante palpables y evidentes que se veían en el municipio de la unión y ahí entramos nosotros con una una propuesta en la que queríamos digamos corregir todas esas carencias que veíamos y por eso AZ más que el servicio de venta de productos de cuidado facial capilar corporal también se enfoca en servicios de ahí la definición de su logo que AZ es como principio y fin no alfa y omega como se suele ver sino adaptado más a nuestro alfabeto latino el AZ es como esa inclusión del principio a fin morada de belleza porque morada es el lugar al que uno acude se queda por cierto tiempo y vuelve a salir de belleza pues claro está que por los servicios también que se ofrece que en este caso es el servicio de maquillaje también cejas pestañas me desempeño como maquilladora profesional he hecho varios cursos con maquilladores bastante destacados a nivel nacional también soy peluquera de profesión soy técnica en peluquería y me ha gustado el budigo mucho el tema del mercadeo de las ventas de estar en contacto con las con las personas del relacionamiento social y y bueno AZ también se enfoca mucho en lo que tiene que ver con temas de asesoría por eso cada vez estamos como en continuo crecimiento para dar un mejor servicio y tener la capacidad de recomendar de asesorar de acompañar de mostrar de explicar y creo que eso siempre es un plus en cuanto a identidad de marca también hay una unos detalles muy particulares en el negocio como tal y es que todo lo que se pueda percibir en cuanto a elementos decorativos es de color morado desde un lapicero hasta las tijeras hasta el fondo de pantalla por como la relación que se tiene con el logo y con los colores del logo entonces se trata como de plasmar eso como una identidad propia y que digamos que la gente llegue a un punto en el que se refiera vayan al negocio donde todo es lila desde el QR desde el antibacterial desde las flores y todo ese tipo de cosas forman como un conjunto de cualidades muy especiales que tiene AZ morada de belleza AZ morada de belleza se encuentra en diagonal azura al frente de los almacenes de baimats y bélico vía al hospital me pueden encontrar todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche más o menos las redes sociales en las que nos encontramos es en instagram mostrando más o menos los servicios que se ofrecen en la página arroba AZ guión bajo beauty03 y los productos en AZ guión bajo morada conversatorio la salud mental y el envejecimiento saludable un espacio donde participaron componentes de la gobernación de antioquia y de la alcaldía municipal para dialogar acerca del bienestar en la vejez la charla estará dirigida a cuidadores y adultos mayores de la unión nos encontramos en el foro sobre envejecimiento activo y saludable en el municipio de la unión actividad que estamos realizando en el marco del mes de las personas mayores el día de hoy nos encontramos con dos profesionales que nos están acompañando en todo este proceso tan bonito de formación tanto de la gobernación de antioquia como del municipio de la unión entonces esta es una de las primeras actividades que realizamos para celebrar festejar y conmemorar el mes de las personas mayores hoy hemos acompañado este gran programa de salud mental que realiza la alcaldía de la unión aquí en este precioso auditorio hemos sido invitados desde la gerencia de personas mayores a liderar una ponencia bien especial sobre envejecimiento saludable y la salud mental esta ponencia precisamente hace referencia a la gran relación que tiene el envejecimiento saludable con la salud mental no podremos alcanzar un envejecimiento activo y saludable si no nos hemos reconciliado con nosotros mismos si no nos preocupamos por nuestra salud mental por lo que pensamos si no nos instalamos en el presente en el aquí y en el ahora si no disfrutamos cada día si no estamos cada día aprovechando las oportunidades que nos da la vida para disfrutarlo eso es salud mental aprovechar el manejo de los problemas de las dificultades para saber sortear la vida y salir adelante entonces el envejecimiento saludable tiene una gran relación con la salud mental van de la mano y eso vinimos a decirle aquí a estos centenares de personas que nos acompañaron en esta maravillosa jornada que se realiza desde la gerencia de personas mayores a decirles si se puede alcanzar un envejecimiento saludable pero se requiere estar muy bien mentalmente fundamental la participación de las personas mayores en todo este tipo de jornadas y espacios de formación que ofrece hoy la administración municipal y toda la oferta que tiene el centro vida ¿por qué? testimonios múltiples hemos encontrado de personas mayores que se levantan con un malestar que dicen estoy indispuesta o indispuesto pero de todas maneras voy a ir al baile de todas maneras voy a ir al centro vida voy a ir a encontrarme con las personas mayores con los amigos y allá se alivian ¿qué quiere decir esto? que definitivamente en nuestro envejecimiento tiene un gran impacto todo el tema de relacionamiento todas las actividades que se producen desde el programa de personas mayores en el municipio tiene un impacto muy positivo al evento realizado en el Teatro Real asistió un número importante de adultos mayores que aprovecharon y disfrutaron de las amenas charlas dirigidas a la población mayor del municipio y que les sirve para continuar en esta tarde hemos estado participando de esta actividad organizada por la administración municipal especialmente por la oficina de adulto mayor y ha sido una actividad muy especial muy importante sobre todo para nuestra población adulta mayor donde se han adquirido conocimientos de bienestar para que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida y también se ha enfocado en el cuidado del cuidador tan importante que las personas que se dedican a cuidar adultos mayores pues también se cuiden y también se preparen y puedan también siempre buscar su bienestar para estar mejor y poder así cuidar a los adultos y muy importante el tema pues que aborda la doctora Jessica sobre el cuidado del cuidador sobre todo en la familia que a veces el cuidado recae sobre una sola persona 24 horas todos los días de la semana entonces es importante que como familia nos organicemos en el cuidado de los adultos mayores en el cuidado de las personas que requieren cuidados especiales y así podamos tener todos una buena salud mental estas actividades así son muy importantes para todos nosotros porque muchos de los que vemos aquí todo lo que nos ha estado explicando lo hacemos nosotros pero de una forma muy negativa entonces todo lo que él nos dice si nosotros si nosotros tomamos en cuenta eso seguramente nos va a mejorar mucho nuestra forma de vivir y de pensar y vamos no solamente nuestra salud física sino nuestra salud mental yo digo que es muy importante porque es que si nosotros simplemente nos dedicamos a las labores diarias a la rutina de la casa esto sinceramente yo creo que nos va a enfermar pero si nosotros empezamos a pensar en poesía en canto en cualquier cosa que uno tenga o le guste pues esto lo va a poner a pensar en otras cosas y algo muy seguro le va a ayudar a que de pronto esa enfermedad tan tremenda que nos da a los adultos mayores como es el Alzheimer de pronto lo podemos evitar porque tenemos la mente ocupada en otras cosas del 28 de agosto al 3 de septiembre se realizará la séptima versión internacional de la corporación poetas al viento este evento se acostumbra a descentralizarlo por tal motivo nuestro municipio acogerá esta participación cultural y poética el 31 de agosto los invitamos para que asistan a esta velada de poesía ahorita vamos a hablarles del séptimo encuentro de poesía que realiza la corporación sociocultural con ciencia integral por la ecología de medellín poetas al viento del 28 de agosto al 3 de septiembre este evento se realiza en medellín en sus corregimientos y en ocho municipios del departamento allí van a haber participantes poetas y personas que tienen que ver con el cambio climático y el medio ambiente de 25 países entre ellos Colombia y Panamá es el invitado de honor a este evento precisamente en nuestro municipio se va a hacer el 31 de agosto a las 4 de la tarde en el teatro real de nuestro municipio allí tendremos cinco poetas unitenses habrán dos poetas de otras partes y también va a haber música con la agrupación musical la nueva integración dirigida por nuestro amigo Gerardo Zuluaga otro de los municipios escogidos por esta corporación nuestra colega de medellín es el municipio de la ceja este evento en la ceja va a ser en la carrera 22 número 1887 tercer piso de la sociedad de mejoras pública va a estar con nosotros tanto en la ceja como acá en la unión la poeta española de Valencia nuestra amiga Soledad Benagres así es que esperamos a todos los que quieran ir a deleitarse con esta poesía con esta música a estos eventos tanto en la ceja como en la unión lo esperamos en la unión a las 4 de la tarde y en la ceja a las 7 de la noche no hay advertimos que no hay participación porque ya esta es una programación que está hecha con anticipación desde abril y mayo por eso ya no hay participación para los que quieran en este momento a estos eventos pueden ir tranquilamente sin ningún costo es una entrada libre solamente es con el fin de motivar y promover la cultura en nuestros municipios y en el en el Valle de Aburrá va a ser una transmisión a través de las redes sociales por ejemplo acá en la unión se va a hacer a través de la red de la Casa de la Cultura y de la corporación de la página en Facebook La Administración Municipal la Empresa de Servicios Públicos y Sumicol se unen nuevamente para continuar el proyecto de Coloreando Mi Escuela en esta ocasión se benefició la Institución Educativa Rural de Chuscalito Bueno esta actividad para nosotros como Centro Educativo Rural es bien importante porque esto da muestra del apoyo que nos está dando el municipio la empresa Sumicol para el mantenimiento locativo de las sedes hoy estamos acá en la sede Chuscalito es un programa que se había hablado con antelación con el secretario Eber se programó para el día de hoy afortunadamente entonces tenemos aquí el apoyo de Secretaría de Educación de la Alcaldía y muy importante que esté el personal de servicios públicos del municipio de la Unión gente con experiencia gente responsable gente seria y comprometida aquí vemos pues que arrancamos en el día de hoy aspiramos a que nos rinda lo mayor posible y ya pues de resto queda es ir puliendo espacios pero la verdad muy agradecidos porque de esa manera se embellecen nuestros espacios y se generan buenos ambientes de aprendizaje para la comunidad educativa es cambiar la cara de la imagen la cara de la escuela dar muestras de que hay sentido de pertenencia de la comunidad dar muestras de que queremos mejorar no solamente en la parte física sino también añadido a eso pues hay que mirar otros procesos que se llevan desde la parte directiva desde la parte administrativa académica comunitaria en los diferentes componentes para poder ir mejorando y mantener siempre siempre una línea de acción cumpliendo o percibiendo los objetivos que nos hemos trazado desde inicios de año como entidad pública oficial desde el sector educativo es bien bien importante ese apoyo que nos brinda la empresa privada en este caso Sumicol porque pues hay que decirlo los recursos como centro educativo rural son escasos nos alcanza apenas para la canasta educativa en cuestiones de insumos de aseo de papelería pero ya lo otro con lo que es mantenimiento de la parte de infraestructura si la verdad y si necesitamos esa colaboración de la empresa privada este proyecto de embellecimiento de las instituciones permite mejores ambientes de aprendizaje ya que han intervenido 22 centros educativos rurales del municipio bueno hoy nos encontramos en la escuela de chuscalito que hace parte de la institución educativa rural de la almería haciendo una nueva jornada de coloreando mi escuela este año Sumicol también se vincula nuevamente con la pintura para que podamos embellecer cada uno de estos centros educativos rurales de nuestro municipio lo estamos haciendo apenas ahora porque Sumicol pues por problemas o por dificultades de contratación pues apenas nos llegó la pintura hace poco entonces bueno empezamos este año acá en la sede de chuscalito donde iniciamos coloreando mi escuela del 2023 y donde pretendemos en este segundo semestre de esta vigencia poder colorear y embellecer muchos de los centros educativos rurales de nuestro municipio así que un agradecimiento muy especial nuevamente a la empresa Sumicol a la empresa de servicios públicos y sus funcionarios a los docentes y directivos de la institución educativa que se vinculan con esta jornada con la que pretendemos brindar espacios dignos y adecuados para los niños y niñas de nuestro municipio con esta escuela ya son 22 centros educativos rurales que hacemos intervención en la administración de nuestro alcalde Alexander Osorio quien le ha hecho una apuesta muy importante a la educación de todos los jóvenes del municipio de la Unión así que le agradecemos a él también por esta iniciativa de posibilitarnos que podamos brindar una mejor calidad educativa y unos espacios más dignos para nuestros jóvenes niños y adolescentes la empresa se vincula hoy en la escuela Chuscalito con el programa colorando mi escuela con Sumicol y el municipio en la cual Sumicol da la pintura y la empresa y el municipio coloca la mano de obra con la misma comunidad hoy estamos en la vereda Chuscalito y así hacer un entorno mejor para los estudiantes de nuestras veredas Chuscalito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy también transmitimos. Sería muy bacano que estuviera viniendo también otro tipo de encargados, por ejemplo, otro tipo de canales para que nos sigan dando su experiencia. Y sí, es muy bacano que lleguen todo este tipo de personas al municipio. Muchas gracias a Trilantioquia, a la Edumóvil, a la Alcaldía Municipal, que gracias a ellos es que tenemos esta oportunidad. Trae muchas cosas que uno en el futuro puede necesitar. Por ejemplo, la universidad y así. O sea, también depende uno si la carrera la puede estudiar de audiovisual y así. Que son experiencias que lo ayudan a uno para más adelante ver cómo son las cosas. Le doy agradecimiento a la Edumóvil por venir aquí a la Unión Antioquia. También a que más canales vengan aquí y den su aporte desde el concepto audiovisual y que la Edumóvil vuelva pronto. La experiencia con Edumóvil ha sido muy divertida, ya que he aprendido muchas cosas. Ayer tuve la experiencia de manejar las cámaras y de transmitir en vivo. He aprendido también muchas cosas con Edumóvil. He aprendido sobre edición, sobre los formatos. Pues al principio estuve un poco nerviosa porque es la primera vez que manejo una cámara profesional de televisión, pero la verdad me fue muy bien. Desde la Administración Municipal y la comunidad en general, se agradece al equipo de trabajo de la Edumóvil por la presencia en el municipio y la vinculación en las jornadas de la Semana de la Juventud 2023. Nosotros nos vamos con esta gigante de teleantioquia que vemos atrás, donde ahí están puestos todas las cámaras, donde están todas las herramientas tecnológicas que tiene un canal, pero dejamos la semillita de cómo realizar y contar historias incluso con los celulares. Entonces, lo que también promovemos en la Edumóvil por Colombia, en compañía con el Ministerio TIC, es eso. Es pensarse que Colombia y todas las regiones de nuestro país tienen muchísimo talento para contar historias y sobre todo contar historias desde el territorio. Muchas veces nos damos cuenta que desde los canales públicos grandes que están en las grandes ciudades, pues se cuentan muchas historias de los diferentes municipios, pero creo que falta un poquitito porque no es lo mismo como alguien de Medellín vive la Unión o vive la Ceja o vive Río Negro o vive otras partes a como lo viven las personas que lo habitan aquí. Y mucho más desde la perspectiva de las juventudes, que eso también nos parece muy bonito, cómo las juventudes empiezan a ver su territorio, lo empiezan a valorar, lo construyen y cómo se quedan también en el territorio aportándole muchísimo más al crecimiento de un municipio como la Unión, por ejemplo. Es muy bonito porque justamente en este movimiento que viene haciendo la DUMOVIL por Colombia, en alianza con el Ministerio TIC, justo en nuestras fechas de recorrido, estamos aquí en la Semana de la Juventud haciendo alusión perfectamente a eso, a acompañar a los jóvenes a que tengan incluso una mirada más allá de lo que quisieran hacer de sus futuros proyectos de vida. Uno de esos es el tema de la realización audiovisual y mucho más en este momento que estamos en el auge de la realización de contenidos digitales con los celulares. Una de las cosas que más promovemos en la DUMOVIL es que estas capacitaciones también son para que empecemos a ver los contenidos con conciencia y que ahora que todas las personas nos convertimos en prosumidores, productores y consumidores de contenidos audiovisuales, pues que empecemos a saber qué es lo que estamos viendo, pero también qué es lo que estamos creando. La DUMOVIL está dotada con diferentes equipos broadcast, esta específicamente fue la móvil que realizó los premios India Catalina este año. Cuando uno les cuenta eso a los jóvenes, pues a las personas que se capacitan se emocionan mucho porque saben que están haciendo televisión con recursos profesionales y con lo que se hace en la normalidad. Nosotros procuramos por dejarles una capacidad instalada para que produzcan con sus dispositivos móviles, porque nosotros nos trasladamos con todos los equipos, entonces nos llevamos, no van a tener con qué producir, la idea es que ellos con sus dispositivos móviles les enseñamos a producir y a postproducir los contenidos para que sigan contando sus territorios desde el territorio. En el Teatro Real se desarrolló el Foro Educativo Municipal 2023, denominado Contextos Diversos y Educación Rural. En el espacio se contó con la presencia de más de 250 participantes, donde se generaron reflexiones en torno a los retos de la educación. Pero hay que felicitar obviamente al municipio de la Unión y la administración por este proceso, porque es un despertar de la pedagogía, de la educación en el país, en un gobierno que es un gobierno básicamente de transición, es un gobierno que tiene unas políticas que están fuertemente orientadas hacia la transformación educativa. Entonces, me parece que lo que se está haciendo en la Unión debería ser replicado en otros municipios del Departamento de Antioquia y en el ámbito nacional, por cuanto es necesario volver sobre el espíritu de la Ley General de Educación. La Ley General de Educación creó unos espacios de participación democrática para la constitución de unas sociedades que se piensan a sí mismas, que piensan en sus contextos y que ofrecen respuestas pertinentes a esos contextos. Pero, lamentablemente, la contrarreforma educativa que se vino dando a lo largo de estas últimas dos décadas o algo más, pues ha roto, digamos, esas relaciones que existían entre las escuelas y las comunidades educativas. Por eso sorprende la reactivación de las juntas municipales de educación, de las juntas departamentales de educación, es decir, de esos escenarios como los foros educativos que se están realizando concretamente aquí en el municipio de la Unión, porque es desde esos espacios que se debe repensar la escuela para actuar conscientes y para orientar unos currículos que den respuesta a ese conocimiento de los territorios. Hoy, más que nunca, las comunidades educativas, las comunidades, los grupos sociales, todos los actores, toda la sociedad en su conjunto, en los distintos municipios o localidades de Colombia, necesitan pensarse a sí mismas para dar respuesta a los problemas de la realidad que los afecta. Y es precisamente mediante estos líderes que hacen presencia hoy en el municipio de la Unión que son esos gestores de cambio, los estudiantes, los padres de familia, la administración municipal, los maestros, las maestras, todos esos líderes sociales que precisamente son los que pueden propiciar esas transformaciones que se requieren en materia educativa, porque estamos, como dije, distantes de esa participación y es necesario renovar esos espacios para intentar esa transformación y esos cambios que Colombia requiere. Me parece que los rectores lograron una buena síntesis de lo que se abordó en este foro educativo de la Unión, por cuanto los desafíos que plantea la educación para el desarrollo humano son desafíos que están precisamente en la línea de un gobierno de cambio, en la línea de un gobierno que piensa más en sus comunidades, que piensa más en las poblaciones que históricamente han sido marginadas. Colombia a lo largo de estos últimos 200 años ha tenido unos desarrollos políticos, unos desarrollos de política pública educativa que se enajenan, que están al margen de la realidad, de lo que pasa realmente, de las necesidades concretas y objetivas de las comunidades. Por eso intentar pensar la educación desde el punto de vista del desarrollo humano implica pensar en una visión holística, en una visión integral del ser, donde se concentren todas esas capacidades que tienen los maestros y maestras dedicadas a ofrecer esas salidas, dedicadas a pensar la escuela y que la escuela siga siendo un espacio fundamentalmente de socialización. No es que no es un espacio para el conocimiento, pues obvio que lo es, pero la crisis de la sindemia reciente puso el escenario escolar en otras dinámicas. Es necesario entonces pensar en otras lógicas y en otras categorías que den respuesta a las necesidades de los niños de hoy. Hoy tenemos una escuela que se encuentra inmersa en unos desarrollos tecnológicos o en unos desarrollos que tienen que ver con la irrupción de la tecnología en la escuela. La misma presencia de la inteligencia artificial y no podemos negar que estamos frente a una cuarta revolución industrial que hace que los actores de la escuela se tengan que repensar, se tengan que reformular y pensar en cuáles son las metódicas, cuáles son las didácticas, cuáles son las nuevas metodologías, las nuevas estrategias que debemos ofrecer a esos niños que tienen unas necesidades diferentes a las que nosotros tuvimos en el pasado, que hoy son unos nativos de redes sociales, pero que necesitamos transitarlos a que sean nativos digitales, a que sean unas personas que ayuden a la transformación del contexto al cual pertenecen. Esa es una integración necesaria porque no podemos negar la tecnología, no podemos negar los desarrollos de la misma ciencia, sino que tenemos que integrarlos a la escuela y para ello también necesitamos redefinir la formación de los maestros. Se extiende el agradecimiento a todos los participantes del foro, a los directivos, docentes y comunidad en general que se congregó para dialogar sobre el quehacer educativo. Además, se les reitera el reconocimiento por sus trabajos arduos en pro del desarrollo de nuestro municipio. El foro desarrollado en el día de hoy, para la percepción que tengo y que me llevo, es que fue un foro que realmente trató una temática muy asertiva para todo el Magisterio de la Unión, lo cual nos dio herramientas para seguir trabajando por la educación del municipio, para ayudar a formar mejor a nuestros estudiantes y trabajar por todas las comunidades del municipio. Como se dijo en el foro, hablar de contextos diversos es una temática bastante compleja, porque sinceramente, como el término lo dice, y pues por una de las temáticas principales del foro, tenemos que hablar de todos los contextos, cómo es la temática, pues así que se arrolla en todos los contextos, conocer las características de los estudiantes, cómo es el trabajo de las familias en esta temática, en la formación de los hijos, y sobre todo también, que nos lleva a reflexionar, para nosotros buscar estrategias, y estudiar un poco más sobre la temática, sobre el contexto diverso, para implementarlas en el aula y preparar mejor a nuestros estudiantes. La Administración Municipal de la Unión en Buenas Manos realizó el cuarto foro educativo municipal de esta administración. Con este foro nos despedimos de esta administración, de los educadores, dándoles unas gracias muy sinceras a cada uno de estos maestros y maestras de nuestro municipio, que aportan a la educación de los jóvenes unitenses. No tenemos más palabras que agradecimiento, decirles que ellos son el pilar fundamental en la transformación de la unión que todos los unitenses queremos, forjadores de niños y niñas, que en el futuro serán los próximos alcaldes y concejales. Así que, muchas gracias a todos y a cada uno de ellos por habernos acogido en estos cuatro años de administración, la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, Alexander Osorio. Una nueva idea de turismo nace en la vereda Pantaleo. Se trata de Mirador de Chapecó, un proyecto que inició a baja escala, pero que con el transcurso de los días y la llegada de buen número de visitantes, se dio la necesidad de pensar en una ampliación. El proyecto de negocio lo estamos haciendo por el hijo del hijo mío y el hijo mío, que querían, ellos querían que colocáramos un negocio de vender unas empanaditas, que vender un mecatico. Entonces, ya con el proyecto, la gente ya dijo que no le hacíamos a sus muchachos forma de colocar un negocio de ellos, de vender confitico y mercatico. Entonces, ya el hijo mío ya vino y le hizo al hijo de él, vino y le hizo un kiosquito y ya empezó a vender y ya empezaron a vender empanadas y cosas así. Ya la gente ya quiere que coloquemos un proyecto más y lo más programando, más grande. Sí, cuando colocaba las banderas, la gente me decía que esas banderas eran muy llamativas, que por qué no colocaba un negocio verdaderamente que la gente viniera aquí como una parte que era un mirador muy bonito y todo eso. Entonces, en ese proyecto estamos. Hace cerca de un mes, este negocio abrió sus puertas y desde el primer día, la acogida de propios visitantes han demostrado la importancia y lo agradable del lugar. Sí, aquí tienen, supongamos, se da bandeja, se da sancocho, se dan chuzos, chorizos, lo que la gente prefiera. Hace más o menos hace un mes que se empezó y la gente ya está viniendo muy, mucho, está viniendo mucha gente que ya me tocó hacer un parqueadero porque aquí no tenía parqueadero y ya está viniendo demasiada gente ya. Sí, ha estado viniendo gente de otras partes, tanto que ayer vino gente de México que estuvieron por aquí, también turistas de México. Va a haber que hacer un proyecto grande porque ya veo que el proyecto está funcionando. Este es un espacio que se creó como negocio familiar y afortunadamente el crecimiento ha sido rápido. Por eso invitamos a toda la comunidad de La Unión y sus alrededores que visiten este mirador para recordar la historia del 28 de noviembre de 2016 y además para compartir del paisaje y de los platos que allí se ofrecen. Ah, no, se puede apreciar un medio museo que tengo las partes del avión, supongamos tengo el tren de aterrizaje, tengo el balón oficial con el que ellos venían a jugar, tengo un alerón, pues cositas, muchas cositas que se le puede mostrar a la gente. El mirador chapecoense salió porque yo cuando cayó el avión que compré este lote aquí, yo veía que se veía el mirador chapecoense, se veía muy al frente, se veía todo donde cayó el avión y de aquí se ve todo donde cayó el avión. Entonces, es el proyecto de que quede esto el mirador chapecoense. Nosotros pensamos hacer toda clase de reunión que la gente requiera, reuniones sociales o podamos cumpleaños, lo que ellos quieran. Y el hijo mío quiere decirle que me está haciendo toda la estructura y todo. Y el número telefónico mío es el 312-207-3008. El bordado es un proyecto magnífico que sobre todo son la prueba de que el bordado es un arte lleno de esmero, originalidad, diversión y color. En nuestro municipio, Faber Dávila tiene una empresa que presta este tipo de servicio, un hombre emprendedor que está con su proyecto al servicio de los unitenses. Una idea que yo tenía con Sandra, que ella tiene un tallercito de costura y siempre se le complicaba mucho la bordada, tenía que llevarlo hasta Río Negro y tenía que pagar el transporte de ida y de vuelta y esperar que ellos quisieran bordarle las prendas. Entonces, debido a esa necesidad, nos surgió la idea de comprar una máquina bordadora familiar. Y desde ahí comenzamos con el proyecto y aquí estamos dándole a los bordaditos ahí en los tiempos libres. Es como cuando estoy libre del trabajo, esto es lo que me gusta hacer. Y hasta me gusta mucho. Yo comencé en los negocios de taberna y eso de bares hace aproximadamente 13 años. Comencé en una parte que se llama Mezcal. Trabajé unos años. De ahí pasé a administrar Fontana, que me lo ofrecieron. Ahí traje como tres años y después de eso intenté entrar a la salsa mentaria y hace nueve años que estoy laburando en la salsa mentaria. Comenzar todo es complicado. Cuando uno no sabe, todo se le vuelve como muy complicado o como muy imposible. Pero yo me le fui metiendo, fui viendo tutoriales. Cuando la compramos, yo no sabíamos absolutamente nada de la máquina, de cómo se manejaba ni nada. Sino que nos surgió la idea, vamos a comprarla porque la necesitamos por unos bordaditos. y viendo tutoriales en YouTube y también le pagamos a un muchacho para que nos enseñara a manejarla. En fin, y así poco a poco fuimos adquiriendo la experiencia. Y sí, eso resulta mucho, mucho contratiempo. Y más cuando uno no sabe, se va a dar por cualquier cosa. Muchas veces se enhebraba la, no enhebrábamos bien la máquina y decía hacer nudos y a pasar el hilo para abajo y eso se volvía, y uno no sabía por qué. Y era que resulta que no sabíamos enhebrar bien la máquina. Esa era una de las cosas. Pero en sí, estas máquinas son muy seguras y desde que usted no le meta pues la mano, no pasa nada. Y son muy finas. Esta máquina la tengo hace tres años y en el momento no ha necesitado ninguna reparación. Yo mismo la lubrico, la destapo, le echo el aceito, que es lo que más requiere. Y la máquina siempre nos ha respondido con todos los trabajitos que me han pedido. Con una máquina bordadora familiar se desarrolla este emprendimiento, el cual ha sido utilizado por diferentes empresas del municipio y de municipios vecinos. La calidad, el cumplimiento y responsabilidad permiten que esta idea de negocio salga adelante y que cada día crezca más. Así ya a través de estos tres años ya hemos cogido varias empresas que gracias a Dios han creído en nosotros. Una de ellas, obviamente, la Salsamentaria y Chorio Oriente. Nosotros le bordamos a esas dos empresas. Le bordamos también a La Fuente. Le hemos bordado a Creativos. Le bordamos a Ferney el de La Quebradita y también el que tiene el Bar Motivos. Le bordamos los uniformes para los dos negocios. También hemos bordado los uniformes de Las Vegas. Y así, hemos ido adquiriendo clientela. Y bordamos toallas, personalizamos toallas, cobijas y todo lo que la gente quiera. Uniformes. Bordamos los uniformes del Pío, de la Félix y del Cooperativo. No sé, por el momento lo tengo como un hobby y aparte porque me gusta mucho. Me entretengo mucho pero en el tiempo libre, mientras que usted no hace nada o pierde el tiempo en otras cosas, se entretiene acá trabajando en esta maquinita y algunos ingresos le van llegando. Pero realmente, así como proyecto empresarial, todavía no lo he pensado. Por acá siempre la orden para lo que necesiten. Ya saben más o menos de lo que se puede bordar cualquier camiseta, camisa. También, ah, también se me olvidaba algo muy importante. Le bordamos los uniformes de Samuel Gómez, el de hogar, el del almacén y anclas. Y por acá los estaremos atendiendo. El que necesite personalizar alguna prenda, bien pueda, se puede comunicar conmigo al 300-323-8613. Que con mucho cariño lo estaremos atendiendo. Me pueden encontrar todos los días en la salsamentaria. Allá bien pueda, los puedo atender y por ahí derecho se comen un choricito, un chusito que son muy ricos y los atendemos con mucho cariño. Siempre por allá bienvenidos y a la orden lo que necesiten. En la unión somos gente emprendedora. El Evangelio para este domingo 27 de agosto está tomado del libro de San Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 20. Texto donde Jesús pregunta a sus discípulos y que dice la gente que quien soy yo. Y el Evangelio de este día está tomado de San Mateo en el capítulo 16 versículos del 13 al 20. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron unos que Juan el Bautista otros que Elías otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó ¿Y según ustedes quién soy yo? Simón Pedro respondió Tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo Dichoso Tú Simón hijo de Juan porque eso no te lo ha revelado ningún mortal sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Para que sigas disfrutando del bien vivir entrena ahorra y gana con confiar. Sigue dándole fuerte al ahorro y participa por incentivos de viajes a Punta Cana y San Andrés. Aumento en el saldo de tus ahorros y muchos premios más. Sigue ahorrando. Y recuerda entrena ahorra y gana con confiar. ¡Gracias!